Claro que sí, vamos a dedicar esta bonita canción Cumbia del Moño Colorado Para Enedina, tía de Tristán, claro que sí Saludazos hasta donde se encuentre Dice más o menos así ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se crece y empezó a tartabullar Y esto somos tus amigos apreciados de la sierra Y ya parece que la miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo cazar Unos apreciados de la sierra La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Y ya parece que la miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo cazar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Claro que sí, hay que dormir en colorado Síganos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok Pasa por su tarjetita para contrataciones Para contrataciones